Y para cerrar ya este bloque, presenta el grupo Psicología y Adicciones, Marian García. Normalmente o el paciente no llega, o no queda mucho tiempo, o no se atiende, o no estamos preparados. Encontrábamos desde el principio una cadencia formativa. En los másteres, cuando los estudiamos, o por lo menos cuando yo hice un par de ellos, había mucho contenido de prevención y poquito de intervención. Entonces eso hizo que yo cuando aterricé en Madrid para trabajar, rápidamente buscase este lugar y aquí estoy desde entonces. Yo coordino el grupo de trabajo y en este momento, como os digo, somos suficientes como para tener muchos proyectos muy interesantes. Objetivos que tenemos, pues de definir y clarificar el papel de la psicología y del psicólogo, que serán los dos primeros que tenemos aquí en esta área. En este caso tenemos mucho intrusismo y hemos estado luchando toda la vida con otros profesionales que a lo mejor no hemos clarificado nuestro posicionamiento, nuestro que hacer o cuál era nuestra utilidad en el tratamiento, sobre todo en el diagnóstico y el tratamiento de las adicciones, pues establecer claramente el papel que tenemos y qué es lo que podemos hacer. Promover el estudio, también aquí como han dicho el resto de mis compañeras, yo creo, que parece interesante, ¿no? Desde un cuestionario, fíjate qué chulo, a un montón de... porque es que no hay nada. Tenemos datos cada cuatro años que nos dejan un poquito descolocados porque esto además se está avanzando tremendamente con cosas muy diferentes que nos generan un poquito alarma, veanse las nuevas tecnologías u otras adicciones comportamentales que ya las estamos viendo en la calle y de las cuales estamos bastante flojitos en cuanto a conocimientos y a capacidad de intervención. Si pudiéramos ser capaces de establecer algo que nos ayudara a investigar, a reunir, a agregar y a través del Colegio de Psicólogos Seguro que lo podemos hacer, de otra manera no me parece tan factible, pues esto nos va a ayudar a avanzar muchísimo. Entonces, nos encontramos también con que hay muchos métodos distintos, todos pueden valer, no tenemos claro, hay poca investigación, en alguno de ellos sí que hay, porque ya llevan más tiempo, trabajándose, sí que hay algunos datos, pero no tenemos solventes datos como para poder diferenciar. Y sobre todo lo que vemos aquí es que hay una diferencia drástica entre la utilización de un método y otro. Parece que fueran excluyentes cuando nosotros los vemos de una forma más integrada desde el grupo. Es decir, todas las escuelas caben porque todas las escuelas nos van a ayudar a acabar con esta patología o a mejorarla. Y favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos con los compañeros primero del colegio y luego con el resto de la sociedad, con médicos. Recuerdo que en uno de los primeros cursos que hicimos asistieron un par de médicos que nos encantó, por supuesto. Bueno, estos son nuestros objetivos. ¿Acciones que hemos hecho? Pues, como os decía al principio, estaba más ralentizado la marcha del grupo, pero empezamos a hacer algunas colaboraciones con otro de los grupos que trabaja muy bien de artes escénicas y programamos videoforums. Hemos tenido tres experiencias muy agradables y luego mucha gente muy interesada. Una de ellas nos llevó a la radio y, bueno, pues fue un placer también la difusión con las dependencias emocionales. Hemos hecho ya dos ediciones de un curso de ediciones comportamentales y estamos muy satisfechas en el grupo. Cada vez creemos que nos sale mejor. Y, bueno, pues pensamos seguir. Ahora os comentaré un poquito los proyectos. Y tal vez nos hemos olvidado un poquito de las ediciones con sustancias, pero ahí sí que vemos que un poco está como más tratado, ¿no? Y en la otra esfera hay como más por ver. Y poquito más hemos hecho hasta ahora. Los cursos, hemos hecho algún artículo. Bueno, ya llevamos tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos tenemos? Pues somos un grupo muy ambicioso. Luego el tiempo de trabajo no nos da. No nos da, nos reunimos las primeras semanas de cada mes, un lunes, un mes por la mañana, otro mes por la tarde, porque si no, no hay manera de que todo el mundo pueda participar. Ahora hemos instalado un grupo de WhatsApp, pero andamos ahí sobre todo porque yo creo que yo a veces soy cuello de botella y no actualizo eso bien. Es verdad que tecnológicamente me cuesta un poquito más, pero bueno, pues nos vamos moderando. Y estas son las cositas que queremos enfocar, ¿eh? No tenemos prisa, pero vamos a hacer y vamos a sumar esfuerzo para conseguir realizar un curso que va a ser online de ediciones comportamentales para que pueda ser accesible para todo el mundo, que sea suficientemente amplio y que tenga todas las partes, tanto el contenido como la parte de práctica. Para eso el colegio nos va a aportar, pues ahora tenemos una nueva plataforma que ya visto un poco lo visto, nos va a permitir hacer de todo lo que necesitamos y hacer una especie de blend de curso mixto, ¿no? Entre presencial, online, generar y ejecutar un protocolo para investigación. Esto sería un algo parecido a lo que las compañeras han comentado, que se pueda dar y entregar a todos los que estén trabajando en esta área y a ver si son tan amables de darnos información. Tantas pequeños, ahora gabinetes que han salido y que están trabajando con adictos. Generar una guía de buenas prácticas. Esto pues son unas líneas generales de intervención. Realizar formación en otras entidades, colaborar con aquellos que estén interesados de hacerlo, como me parece que también es el caso de ir a las residencias, pues también ir a las escuelas de enfermería o ir a cualquier sitio donde haya contacto con nuestro colectivo. Y si es posible, establecer una especie de criterios de qué tengo yo que saber y que saber hacer para poder trabajar en esta área. Y ya hasta aquí. Creo que hemos cerrado. Gracias.